El país que les dejo es un país muy cómodo, es un país con 6,9% de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario más alto de Latinoamérica, es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Fue un buen discurso, y muy claro, muy directo, como es ella. No lo escuché, no, hoy lo escuché lo que había dicho de Nisman, solamente que me pareció aberrante, como todas las cosas que dice ella, y el ataque a la justicia, cuando no se dan los fallos como ella quiere, siempre está atacando. Y que fue concreto, es típico de los que hacen, hay gente que hace y hay gente que habla y no hace, Sí, escuché una parte, me pareció bastante interesante. No lo escuché. Es difícil, pero para mí, más de lo mismo, siempre hice lo mismo, ella, ella y terminé con ella, nada más. No me interesa. Que termine bien la gestión y que no vuelva. Y que vaya todo tranqui. No sé, yo no creo que cambie demasiado, porque cuando hay camiones en la calle que transportan mercadería, cuando la gente se mueve, yo ando en la calle desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hay gente que se levanta para ir a trabajar, toda esa actividad. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, iba a la parada de colectivos y estaba solo. No pienso que pase demasiado, ya por lo que le queda, creo que no se va a arriesgar a hacer nada muy extraño, digamos. Pero bueno, ya se va, así que... Mirá, yo pienso que ella está preparando todo para ella, eso es lo que pienso yo. Ojalá que no, ojalá que yo me equivoque. Y que cumpla con todo lo que dijo. Bueno, esperemos que el que venga, de cualquier partido que sea, respete las cosas que se hicieron. Principalmente a los jubilados, porque yo lo soy.